buenos días señores, ya está Miguelón en marcha, tempranico, hoy domingo que está lloviendo a mal tiempo buena cara señores, vamos a hacer un estofado bueno de conejos señores un buen estofado de conejitos señores, ya lo tengo aquí salipimentado, luego el hígado lo voy a triturar hacerle un mojado con carne de ñora que tengo aquí, ñora hidratando el agua tibia y tomate seco también hidratando, vamos a hacer un buen estofado sabroso, sabroso buen guisote señores, aquí tengo la olla con los ajitos para dorar los ajitos del aceite y perfumarlo con una nueve mantequillas señores, ingrediente, el conejito salipimentado, romero fresco que lo acabo de arrancar ahora mismo, tomillo y cebollino, mira la florecita y lo que tiene tengo un cebollino cajonudo, perejil, puerro, zanahoria, cebolla roja, sal, pimientos de la vera dulce, pimienta negra, orégano, vino oloroso, brandy y un poco de vinagre de Módena, le voy a echar un chorreón con una setita, su ajito picadito, la ñora en agua tibia y el tomate en agua tibia, el tomate seco señores a mi me gusta mucho, tomate seco, da mucho sabor y cuerpo, pues vamos al lío señores, ya está Miguelón en marcha la carne en sevilla cuando dormía le cortaban los burrecos, pues Miguelón le da vuelta a los platos venga, vamos al lío que viene el tío señores